Yo no escucho tu voz diciendo, ay baby Fantastic Show presenta Mamá de ti, esto es el tiene sorpresivo gesto con Rodrigo de Paúl Muy buenas a todos, mi nombre es Carto A poquito desde Paúl y Timmy finalmente confirmarán su romance de cierta manera Los rumores de crisis y de infidelidad rápidamente se han volteado para la pareja Tras la presión de distanciamiento entre ambos que involucra a una llamada China Suárez La mamá de Timmy, Mariana, dedicaría un llamativo gesto para el propio yerno Pues en medio del rumor, él dice que la familia de Timmy estaría disgustada Por cómo se ha estado dando la relación de su hija con el futbolista de la selección argentina Dejó en claro que con él estaba todo bien, o al menos así se dio a entender De esta manera, Yoairu, tal vez la persona que más está enterada acerca de todo esto, destacaría así El like de la mamá de Timmy a Rodrigo de Paúl No se siguen, pero ella le mandó un like Mandando capturas de Instagram que ilustraban el me gusta de Mariana En una foto del futbolista en la cancha Aunque las fotos de Timmy y de Rodrigo pusieron patas arriba a todo el mundo Ya que si bien había rumores de romance entre ellos Desde hace ya semanas atrás, prácticamente meses Parece que todo se ha enfriado recientemente Ya que Stephanie Berardi aseguró que el nombre de China Suárez hizo temblar a la famosa cantante Yo sí tengo confirmadísimo que hubo algo entre Rodrigo y la China No tengo las fechas, por eso no puedo hablar de infidelidad Aseguraría la panelista, ya que si bien muchas personas aseguran que esto ya directamente es una infidelidad De parte de Rodrigo Contini Las fechas todavía no salen Por lo cual no se sabría exactamente si realmente fue infidelidad O fue otra cosa más allá de esto Cuando empezó a salir con Timmy Él tiroteaba a la China, pero no eran obvios Uno puede conocer a diferentes personas El tema es cuando se empieza a formalizar el tema con Timmy Él corta con la China porque muere de amor por Timmy Señaló Berardi El tema es que no corta con Camila Holmes Apuntaría el filosísimo Pampito Sobre la madre de los hijos del famoso futbolista de la selección argentina Hay mucha desproligidad acá Sentenciaría a Steffi Berardi De ni se enoja por la China Y porque hay cosas que no le gustan Y se nota que las ciertas fechas no eran Ni tampoco cierran Detallan acerca de este siglo Así es Steffi Cito una información que dio Luli Fernández Rodrigo dilató el viaje de Camila Holmes Una semana más Y esa semana que sí se tomó fue con la China Estando allí en Madrid Yo no digo que se hayan visto Porque eso no me consta Pero Timmy habrá dicho ¿Justo estarías de los viajes cuando estaba la piba estando allá? Timmy no lo está pasando bien Porque no está acostumbrada a todo esto Cerraría Estefan Berardi Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de Timmy Stoessel Y saber constantemente qué pasa con ella Te recomiendo que te suscribas a este canal Como también dejes tu me gusta Y lo compartas con cada amigo tuyo Para que sepas constantemente ¿Qué pasa con la famosa cantante nacida en Argentina? Mi nombre es Carto Y has visto Fantastic Show Nos vemos hasta el próximo show Hasta luego E el último show ¡Suscríbete al canal!